En un copo de nubes blanquecinas, en aquel horizonte mañanero, en un copo de nubes blanquecinas, en aquel horizonte mañanero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero. Y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero. Vuela Guanajuanare picoteando, sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanajuanare picoteando, sobre las olas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando, a recibir a la noche buena. Y un alcatraz lo va acompañando, a recibir a la noche buena. Teno en la luz y alegre la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Teno en la luz y alegre la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Y en el silencio y la quietud del agua, parece oír tu voz cuando me nombra. Y en el silencio y la quietud del agua, parece oír tu voz cuando me nombra. Vuela Guanajuanare picoteando, sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanajuanare picoteando, sobre las olas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando, a recibir a la noche buena. Y un alcatraz lo va acompañando, a recibir a la noche buena. Dile que yo le espero en Nochebuena, Juana Guanajuanare, cántale una canción. Tráela para que vea la mar serena, que yo le espero allá en el Parallío. Vuela Guanajuanare picoteando, sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanajuanare picoteando, sobre las olas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando, a recibir a la noche buena. Y un alcatraz lo va acompañando, a recibir a la noche buena.